entonces nueva novia de chugar cuál es su nombre así que la pelea hoy en la piedra va a caer de vuelta no te son las piedras van a caer el otro de ese 22 por favor jugar donde está el otro de ese 22 no 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 de personas, váyase para un barrio, váyase para allá, váyase para allá. Hacele caso. Sí, Jenny. Comprende hecho. Ya puede ser, ya. Comprende hecho. Comprende hecho, ¿no le dije? Es que necesito que vaya a descansar allá. Sí. Ella tiene que estar acostadita. Oh. Así se ha la cachetada. Oh. Yo, yo, yo. ¡Oh! Oh. Ey, espera. Jajajaja. Ey, mire, 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 espéreme, espéreme. Ese spray que le dieron a esta viejita súper abuela lo que, lo que, como cuando uno jugaba a super mario bro y le agarraba la estrellita, ajá, si cuando agarraba estrella, el chile mexicano ahí tendrán una estrellita de mario bro una cosa ya está cumpliendo, esta mujer no te va a dejar en paz hasta la muerte la ventaja tuya es que no dura un mes más otro esprayazo y te aseguro que agarre energía otra vez vamos a ver si el esprayazo es que le da energía vaya 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 va la energía energía no pere que le va a agarrar la energía pere que ya le vaya ya le va a entrar ya lo que se meta a defender a defender a la garra no la agarre 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 no ve que la maestra ni siquiera tiene la garra no defiende la mamá es que como la agarran viendo viendo que la superabuela ya no estaba ni para allá ni para acá pero no besos 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 chúvala y no le va a dar aire voz la norma norma ¡Besos! 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 los pueblos quietos la superabuela la patada patada voladora el pecado te murió igual que la vaca el compresor por favor terapia imagínense antes se agarraba duraba un poquito más y ahora la primera corrida el destino quiere decir que voy a no aguantar ni siquiera tiene ganas de pararse pero ya no puede como cuando un boxeador cae no quedado ahí dale dale a la vida dale a la vida no la agarre no la agarre no la agarre dejenla 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 no es cierto atrae la respiradora y ella te iba a ayudar para que te guste agua vinagre le quiere dar me vas a dar el beso el ultimo beso lo que quieres quieres pasar a corea o quieres papeles ooooooooh no vaya a descansar ahorita por favor si esta cansada después te apaga los papeles a vos hija a favor de rabia la vas a mandar a traer esta descansada y en el dejenla la vas a mandar a traer te amo ¿quieres futuro allá en Estados Unidos o aquí? ¡es que no tire patadas morridas y todo! ¡me va a la chuga! decile que ya no la quiere decile que ya no la quiere la chuga la chuga juega rápido mucho por favor por favor no terminale ahora terminale ahora terminale y ese poniéndolo ahí en el tecolote que esta en el palo de los dades ¿quieres besar a mí o quieres besar a ella? wow a usted le ha dado miles de miles de besos te niega te niega en la casa de ella infiel 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 Chito me va a seguir. Chito me va a seguir. Nadie es que no sale. Barrera. 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 Habla la camisa. Por favor vaya a descansar. Mire, estamos una tarde aquí. Pero usted, una sillita le puedo ir a tres. Jajajaja. A ver cuando eramos que oro. Ahorita estoy tirando al espacio. No. Habla ligero hombre. Diga papi rápido. A usted no le está entrando respiración. Si la quiere. Si la quiere. ¿A dónde vas? A ver a mí también. A ver los chiles. A ver los chiles. A ver a unos habaneros que tengo por ahí. Jajajaja. Papi te viene. No. 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 que si nunca termina la relación va a estar toda la vida con menado con menado con menado yo no voy a esperar todo el día Javi tus patos 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 Avis tus patos Tus patos, Avis tus patos Igualito es en ella, amigo Así corre la energía, dice que está muerto, amigo Oye, que es aquel que va de último No, desde aquí no